Bienvenidos a todos, yo soy Alberto García y el día de hoy en registros tendremos a un invitado que nació en el pueblo mágico de Linares. Su nombre es referencia en la danza folclórica en México y si tenemos que hablar de la danza regional en Nuevo León, su nombre se tiene que mencionar en diferentes y repetidas ocasiones. Su trabajo se ha difundido a través de México y el mundo y muestra de ello es que sus coreografías y sus trajes se siguen usando en diferentes lugares. Es creador de los que hoy por hoy son obras clásicas que representan a nuestro estado en las cuales destacan el huapango El Potrillo. Es el director de una de las compañías más sólidas y duraderas del norte del país. Hoy platicaremos con él sobre su inspiración como artista, su labor por casi cuatro décadas al frente del ballet folclórico magisterial Nuevo León y el infaltable anecdotario de cincuenta años de carrera artística. Dicen que nadie es profeta en su tierra y yo creo que este dicho es una excepción para el maestro Guerrero porque creo que el pueblo de Nuevo León le debe un gran reconocimiento por lo bien que ha dejado parado en nuestro estado ante los ojos del mundo. Recibo con muchísimo cariño y me quito el sombrero al mencionar su nombre. Bienvenido maestro Jaime Guerrero Hernández. Gracias Alberto, buenas tardes. Buenas tardes maestro, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar platicando con nosotros y quiero aprovechar para saludar a la maestra Lorena Guerrero y a Lore Marroquín que nos van a estar apoyando detrás de cámaras con todos los comentarios que ustedes hagan, todos los saludos que quieren mandar, todas las preguntas que quieren hacer para el maestro durante toda esta charla. Les recuerdo que las pláticas por Instagram duran solamente una hora, así que muy probablemente haya mucha tela de dónde cortar en esta plática y después de una hora tendremos que cortar y volver a unirnos, pero eso pasará más adelante. Esperemos que todo el mundo se quede aquí con nosotros y disfruten muchísimo la entrevista. Bien maestro, me gustaría platicar con usted sobre, desde el inicio, ¿cuál es el primer registro que tiene con el arte? ¿En qué momento llega el arte a Jaime Guerrero? Eso fue en un momento de mi niñez, tenía 11 años y llega a la escuela de Villaseca, a la escuela José S. Vivanco, un maestro que venía de otro municipio con su esposa y viene como nuevo director. Él atendía los grados quinto y sexto y bueno, era una persona muy sensible, estoy hablando del maestro Maximiliano González, muy sensible al arte, con mucha labor social que guardaba porque estuvo trabajando mucho por nuestro barrio y bueno, él desde que me conoció empezó a decirme repetidas veces en nuestras clases de arte que teníamos los viernes por la tarde. Jaimito, tú eres muy bueno para dibujar, Jaimito, tú tienes muy buena letra, Jaimito, tú cantas muy bonito, yo creo que tú serías muy buen maestro. Pasan los días, llego a sexto año y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes mucha facilidad por el dibujo, dile a tu familia que si están de acuerdo en que te inscriba a las clases de dibujo que están dando en el IMSS y ya me dieron permiso, él fue a inscribirme y ya iba yo un día a la semana a tomar mis clases de dibujo y bueno, ese es el primer registro en el que Jaime Guerrero, siendo niño, comienza a tener contacto con el dibujo que yo hacía en la escuela, con el dibujo ya de manera profesional en las clases de pintura y unas clases de coro que teníamos en una escuela evangélica que estaba en la espalda de mi casa, mi patio era contiguo con el patio de esa iglesia evangélica y la hija del pastor era la encargada de hacer algunos cantos y me decía que yo le ayudara con la segunda voz, entonces ahí estaba también Jaime Guerrero metido haciendo la segunda voz con la jovencita. Entonces, en este primer momento, usted a la edad de 11 años dibujaba y cantaba. Y el maestro nos enseñaba algunos bailes, generalmente bailaba yo con una compañera que se llamaba Ana Robles o con mi prima María de la Luz. Éramos una sola pareja porque el maestro no tenía mucho vestuario y él sabía que nosotros como alumnos no podíamos comprar, entonces de acuerdo al vestuario que él tenía, nos ponía ese baile y ya era una sola pareja la que bailaba, entonces allí estaba también yo con Ana o con María de la Luz, mi prima. Me acuerdo mucho del jarabe pateño, me acuerdo que en la graduación me hizo aprender una poesía y ahí andaba yo, bailaba, luego declamaba y luego recogía mi certificado. Participando en todos los números artísticos. Así es. ¿Qué registro tiene en su familia? ¿Cuántos artistas hay en su familia? Pues mira, mi hermana Lorena también ha bailado toda su vida, ya es directora del juvenil, mi sobrino Bernardo, mi sobrina Lorenita también, Keila, hija de mi hermano Miguel, Zahey, hija de mi hermano Ambrosio, Jaime Guerrero Ábalos, mi sobrino, que es músico, y también, bueno, ya yéndonos más allá al ámbito profesional, mi tío Homero Guerrero, que en paz descanse, el cadete mayor, el de los cadetes de Linares, con mi tío Homero conviví mucho porque yo ya estaba, pues ya un adolescente y él era un jovencito todavía porque era de los últimos hijos de mis abuelitos. Entonces, sí hay algo por ahí. Viene la vena artística. Sí. ¿Cuál es el registro del primer contacto, maestro, que tiene años más tarde con la danza regional mexicana y en qué lugar fue? Mira, mi, mi, la danza en la época de la secundaria se vio privada porque no tenía dinero yo para comprar el vestuario y yo sabía que los que entraban a danza era ese el requisito. Por eso me inscribí posteriormente a las clases de pintura otra vez, a tomar el dibujo lápiz y ya posteriormente le pedí las pinturas a mi papá, me las llevó de acá de Monterrey. Y los tres años de secundaria yo estuve estudiando pintura porque yo quería formar parte de la banda de guerra. Entonces, el día que repartieron las cajas, yo me quedé sin caja porque ese día llegué un poquito tarde. Entonces, dije, bueno, pues si no voy a tocar, entonces me voy a mis clases de dibujo y pintura. Y ya le seguí. Posterior a eso, cuando llego a la normal, da unos golpes muy fuertes mi corazón porque mientras que presentábamos y nos daban, no, mientras nos daban los resultados ya para saber si habíamos pasado o no la prueba para entrar a la normal, Miguel F. Martínez, nos dijeron, vayan por lo pronto a conocer las aulas de la escuela. Entonces, comencé a caminar por ahí yo solo. Yo no tenía amiguitos porque pues venía solo de Linares. Y que voy viendo la palabra danza en un bodegón ahí. Dije, vamos a tener danza. No, pues feliz de la vida. Mi maestra Liduvina Mancilla se convirtió en una persona sumamente especial para mí. Me llevó de la mano por varios años. Estuvo al pendiente de mí, sin decirme a mí, pero a mis otros amigos y compañeros. Luego me di cuenta que siempre estaba preguntando qué estaba haciendo yo, que si seguía asistiendo a los congresos y demás. Ya una vez que me integré al instituto. Fue una persona que dejó una huella muy grande en mí. El amor a la danza ya de manera profesional, ella me la inculcó. Cuando llegamos, bueno, durante el año escolar, ella nos enseñó, pues, varios bailes. Pero como ella era también bailarina de danza moderna, de pronto nos ponía unas coreografías que pues no entendíamos muy bien, pero era tal su manera de enseñar que lograba hacer unas pequeñas coreografías muy interesantes. Me acuerdo de una que hizo para celebrar el aniversario del Ejército Nacional. Fueron de la séptima zona militar y los de danza. Hicimos una composición coreográfica que ella creó. Posteriormente montó la boda de Oaxaca, que de ahí surgió muchísimo el amor que yo tengo por ese estado. En esa boda de Oaxaca, yo no recuerdo, creo que el novio fue otro compañero, pero Elsa me dice que el novio fui yo. Yo la verdad no, no recuerdo. Maestro, perdón que lo interrumpa. Lo escucho un poquito lejos. Muy bien, me acerco. No sé si todo el público que nos está viendo están escuchando bien y solamente soy yo el que está escuchando un poquito bajo. A lo mejor más inclinado. Ahí está bien. Lo estoy escuchando muy bien y empecé a escucharlo. Ahí, ¿cómo se escucha? Si la gente que está ahí nos puede comentar, por favor. Se escucha muy bien. Perfecto, soy yo el que escucho bajo, entonces. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, maestro. Muy bien. Continuamos. Este, cuando hizo el montaje de la boda, la maestra, mientras estaba haciendo el montaje, se sentó con nosotros y nos platicó cómo era todo eso. En un momento se llenaron sus ojos de lágrimas y entonces nos dice, discúlpenme, pero esto me llega mucho porque yo me iba a casar en Oaxaca. Pero a mis padres les dio miedo entrar a una cultura muy diferente a la nuestra. Y la verdad, yo también no iba tranquila y rompí mi compromiso con Pancho. ¿Y sabes a qué Pancho se refería? A qué? A Francisco Toledo, el pintor y escultor de Oaxaca, uno de los grandes personajes plásticos de México. Fue el novio de la maestra y fue su amor de toda la vida. Posteriormente, la maestra toma matrimonio con otra persona. Muy bueno. Llevó una vida muy tranquila y feliz con él, pero siguió guardando un recuerdo muy especial de su Pancho Toledo. Bien, pasa ese momento, llegan las vacaciones en verano y yo le digo, maestra, yo no quiero dejar de bailar. ¿A dónde pudiera ir? Y me dice, mira, Jaimito, te voy a llevar con mi maestro. En ese entonces, ella vivía por ahí, por el barrio antiguo, por la calle de Mina. Mina y Naranjo, por ahí vivía. Y bueno, ya me llevó al IMSS. Me integré al IMSS. Conocí al maestro Andrade y le dijo, maestro, le traigo a este niño, es de Linares y se le encargo mucho. Es de mi pueblo, porque también la maestra era de Linares. Ahí conocí grandes amigos que hasta el momento, algunos los sigo viendo. Leti Lamore era una de las bailarinas que nosotros más admirábamos de ese grupo. Memo, que hicieron un compromiso, tuvieron un hijo, los dos, Eliseo, que finalmente Eliseo fue nuestro ahijado de Eva Nieves y Heriberto. Lo bautizaron, yo lo confirmé. Y bueno, hasta hace poco nos volvimos a encontrar con nuestra amiga Leti, mi comadre. Desafortunadamente, falleció el año pasado. Que en paz descanse. Memo aún sigue por ahí, ya no lo he visto. Una familia a la que yo le tengo muchísimo cariño, porque fueron mis primeros amigos, amigos de ahí. La familia Calderón, Neto Calderón, Camila Calderón, Andrés Calderón, y ahorita todavía de los Calderón dentro de la danza anda Kiko. Bueno, así lo conocemos, así lo conozco cariñosamente. Kiko todavía está en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza. Y bueno, ya empiezo a tomar yo mis clases con el maestro Andrade. Te estoy hablando del verano del 69. Y ya de ahí, ya me quedo muy cerca del maestro Andrade, porque en esos meses que quedaban, que siguieron, ya el maestro Andrade comenzó a integrar un programa para presentarse en el IMSS sobre Oaxaca. Y pues yo, feliz de la vida, estaba aprendiendo más todavía, presentó mucha, gran parte de la Guelaguetza. Ahí aprendí yo con él muchas cosas. La maestra Liduvina, yo la seguía viendo porque ella seguía bailando ahí. y luego en el 70 nos dice, vamos a un evento muy importante en la Ciudad de México y vamos para allá. Voy a dividir el grupo en tres equipos. Equipo uno eran los principiantes. Equipo dos éramos los intermedios. En ese momento yo ya había pasado al nivel intermedio. Y equipo tres son los avanzados. Los del equipo tres van a bailar antiguo y van a cerrar con Linares. Los del equipo uno van a seguir después de antiguo y van a bailar Nuevo León con otro traje, no con el mío. Y el grupo intermedio va a bailar otros bailes de Nuevo León. Y así fue como en aquel entonces. a mí me tocó bailar con con una compañera chaparrita que se llama Damiana. Todavía la veo por ahí de vez en cuando. Era mi pareja. Éramos cuatro parejas nada más en cada equipo. Y nos tocó bailar con el traje de Andrade, el que todos conocemos. Y una de las melodías que se me quedó muy grabada fue el Guajolote. y me acuerdo que éramos cuatro y lo bailábamos a manera de cuadrilla. No hubo grabación, no hubo fotos, sí, tenía una por ahí, por ahí debe de andar. Y el equipo uno bailó con el traje de Valdiosera que en ese entonces yo no sabía quién era este gran personaje. Yo nada más guardé en mi mente ese traje que a mí me me llamó muchísimo la atención. Y cerramos el programa. Los del equipo tres bailaron los bailes de Linares que ahí los estaba dando a conocer. Nadie sabía Linares. Él lo montó para ese evento en la Ciudad de México. en el Teatro Tepeyac. Ahí fue el boom de Nuevo León porque hasta entonces no se conocía gran cosa de Nuevo León. Y cerramos el programa bailando los tres equipos juntos. La grulla, los jacalitos y el lucero. Bailando cada grupo con su traje. Pero esas melodías él las hizo como de grupo. y nos movíamos en distintas áreas del foro bailando al mismo tiempo todos. Los de Linares con su traje de Linares y los otros dos con los trajes de centro. Y bueno, ese es mi contacto con Daniel Andrade. Ahí empieza mi relación con él. Una relación muy estrecha que hoy que soy ya de edad y que puedo ver cómo actuamos los maestros, me doy cuenta que Daniel Andrade tuvo un interés especial por mi formación. Me tuvo muy de cerca en su casa, Eva Nieves, Heriberto y yo. Éramos los tres jóvenes de mucha confianza para él. Por muchos años estuvimos cercanos a él, a su mamá. Después de ensayos siempre nos íbamos a visitar a su mamá y ahí llegábamos y seguíamos platicando con ella. Llegaba él, aventaba las cosas y se iba. Y nosotros seguíamos ahí con su mamá. Y bueno, fue ahí que yo comencé a empaparme mucho de muchas cosas. Ahí aprendí a bordar como bordaba Rosita las chinas poblanas. Ahí vi los distintos diseños. Bueno, había dos diseños que manejaba ella, el diseño de china poblana de flor de lis y el de mariposas que es el que se usa ya nada más ese actualmente. Ahí ojeaba yo los libros del maestro Andrade y ahí me documentaba con muchas cosas y me gustaba mucho ver las imágenes porque me iba yo por el lado plástico y empezaba a analizar yo las indumentarias sin conocer gran cosa todavía. Y bueno, pues así nos vamos enrolando con Daniel Andrade. Del trabajo del maestro Daniel Andrade, hoy por hoy resaltan cuatro alumnos que echaron raíces para cada uno crear su identidad. El maestro Chapa, el maestro Ibarra, el maestro Estrada y el maestro Jaime Guerrero. ¿Cómo se siente usted al no ser contemporáneo de estos maestros pero que se le considere a usted como una de las corrientes del trabajo del maestro Daniel Andrade? Mira, yo creo que es porque siempre he sido muy auténtico en que si yo pienso una cosa y si yo me documento y yo veo algo que para mí es correcto hacer, yo lo hago y no me importa si eso va a causar polémica, si va a gustar, si no va a gustar, pues eso nadie lo sabemos. pero desde que yo comencé a trabajar, desde mis primeros trabajos, siempre fue mi arma la documentación y me ha apasionado mucho la danza indígena y la danza mestiza. Mi primer trabajo fue comenzando a trabajar el 69 con mis alumnos de la primaria donde yo estaba y en el 70 hacer nuestra participación con una danza indígena de San Luis Potosí y a mí me llamó mucho la atención porque era una danza que bailábamos en el IMSS, era una danza muy sencilla pero a mí me resultaba con algo especial, su música me llegaba muy adentro, yo sentía aquello como como un lamento, como una caricia al piso a través del movimiento tan suave que hacíamos con los pies un diseño coreográfico muy sencillo pero con el amor que el maestro nos enseñaba y nos platicaba de eso para mí resultaba muy interesante y yo busqué cómo se vestían porque esa nunca la presentamos en el IMSS, solamente era como una clase de calentamiento, siempre eran matlachines y ya de ahí ya comenzábamos a hacer lo demás, entonces yo me pesco el libro y le digo maestro esta es la imagen del traje de matlachines de San Luis, si Jaimito esa es, es que lo quiero poner en la primaria para el concurso, vas a participar, sí, y con cuántos elementos, pues en la convocatoria dice que máximo 32, pues yo creo que 32, bueno está bien y déjame cuadrarte la música y yo te la hago y el vestuario, yo lo voy a hacer con los padres de familia, entonces como era un queixquemetl y la falda, él me dijo ala con cabeza de indio, vendían una popelina tiesa que se llama cabeza de indio, me dijo pártela a la mitad, trae los 80 centímetros justos que necesitas de largo, pero como quiera pártela a la mitad y luego la unes haciendo puras vueltecitas con estambre, yo ya había aprendido a bordar con mi mamá y allá en la escuela primaria también, entonces yo les expliqué a las madres de familia, va a bordar tramos de 10 centímetros de estos cuatro colores, verde, naranja, fiucha y rojo, y así los va a repetir todos hasta que termine todo el ruedo y los queixquemetl pues a pintar con pintura textil, me compré mis pinceles delgaditos, me compré las pinturas textiles y a hacer el dibujo y lo a pintar todo y a ponerle las barbitas de colores, no había más, no podíamos, eran tiempos que no era tan fácil tener las cosas y bueno, ya registro, sí, adelante, adelante maestro, este, con eso logramos obtener el cuarto lugar, al siguiente año pues yo ya agarro seguridad y ya digo, miestro, me gusta mucho esto, pero esto, ¿qué es la danza de zonajeros? Ah, es una danza de Jalisco, le digo, sí, ya vi aquí, ya la leí toda, este, dice que es en dos filas, sí, y esta zonaja, ¿cómo se hace? Mira, es un palo cuadrado de tres, cuatro pulgadas, es un tablón, dile al carpintero que te le rezaque, pero en una parte va así y luego le das la vuelta y va al otro lado y le vuelves a dar la vuelta y así, son cuatro hendiduras y estas ruedas, ¿qué son? Son rodajas de metal, de la leche que le compran a los niños, quítale todas las tapas y aplástalas por la orilla para que se les acabe el filo y ya con eso les metes un clavo en medio y métele tres para que hagan ruido. Pues el maestro me explicó cómo hacer todo, le dije, ¿y esto que trae aquí la pechera son listones? Sí, mira, esos nomás le coces un pedacito, le das la vuelta y le doblas y le coces y así que te lo vayan haciendo. Pues todo eso le expliqué a la costurera, otra vez, 32 niños de la primaria, dos cuadrillas de ocho parejas y bueno, así salió ese trabajo, era un muchacho que había salido de la nada, para ese entonces ya se mencionaban muchos nombres de personas muy importantes en la danza que llevaban sus grupos a concursar como ahora, ¿no? Y pues llegaba un muchacho que pues nomás se llamaba Jaime Guerrero y parece que estudiaba con el maestro Andrade, tenía dos años de experiencia, la primera y la segunda y ya había sacado el primer lugar, entonces como que ¿promotores culturales era el concurso maestro? ¿Mandé? ¿Era dentro de los promotores culturales? Fue de donde se desprendieron los promotores culturales en ese entonces o bueno, a lo mejor ya eran, pero yo iba como como del personal de la primaria, a mí no me pagaban por hacer ese trabajo, yo de inquieto que vi la convocatoria y me dice la directora pero usted sabe danza maestro, ay pues un chiquillo de 17 años, sí maestra, pero ¿cómo le va a hacer el vestuario? Citamos a los padres de familia y yo les digo ¿cómo? Ay maestro, bueno pues como quiera y ya hicimos la junta, les expliqué, estuvieron de acuerdo, otra vez, maestro, pero no tengo la música, ¿qué hago? Mira, mientras empiezo a les enseñar estos pasos, ya me los enseñó, ya te tengo la música, me dijiste dos grupos de ocho parejas, ¿verdad? Sí, bueno, y vas a hacer esto y me hizo con dibujos, mira, vas y vienes, debes de llevarte tantos tiempos para ir atrás y tantos tiempos para que regreses y se llaman así los zones, era el disco de Amalia Hernández donde vienen los zonajeros, pero él me tuvo que repetir eso varias veces porque eran fragmentitos de, no sé, serían 10 segundos cada son, porque así vendía los discos a Amalia Hernández todo editado para que pues no lo copiaran tal cual. Total, él tenía una grabadora de carrete y es así como él me, este, me, pues ya, me ayuda y hace la grabación. perdón, Lore está marcando batería baja. Este, van a conectar el teléfono. Adelante, maestro, adelante. sí, seguimos. Este, ya después de eso, ya me, pues a mí eso me va dando muchísima confianza, este, y sigo trabajando en el 72 termino yo de la normal básica y me dice el maestro, Jaimito, ya eres maestro, pásate al grupo de la sección 50, ya no vas a venir al IMSS, ya tenía más alumnos en el IMSS, a mí me pasa al grupo de maestros. Muy bien, es ahí donde llego, este, ahí conozco a, a, a Nieves, que luego también se la llevaba a las clases del IMSS, a los eventos que teníamos en el, en el IMSS, y bueno, continuamos ahí con el maestro Andrade en la sección 50, vienen los juegos magisteriales en el 76 y comenzamos a salir, pero antes en el 72 al maestro Andrade lo invitan a que vaya a Guadalajara a una reunión que hacían de manera independiente muchos maestros de danza convocados por el maestro José Luis Cárdenas. El maestro no puede ir y nos envía a Eva Nieves, Heriberto y a mí. Más bien los enviaba ellos dos, pero como yo era muy amigo, le digo, maestro, yo quiero ir, si te dan permiso y si tienes dinero, vete, Jainito. No, pues allá voy también. Y es ahí donde, para fortuna de nosotros, se funda el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana y quedamos como fundadores por el lado de Nuevo León. Y ahí se me empieza a abrir a mí un panorama inmenso, un grupo de personas sumamente importantes del país y al ser tan joven, pues obviamente destacas con ellos porque pues ya ven al chiquillo y llama la atención siendo todos los demás maestros. vamos a mover el teléfono un poquito. Gracias. Hacia abajo. Sí. Ahí está. Ahí estamos mejor. Sí, ahí está. Perfecto. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, este, ya ahí en la, ahí en el instituto, pues comienzo a contactarme con muchos maestros. Nosotros lo que bailábamos hasta ese momento era lo que el maestro Andrade había conocido en la Academia de la Danza Mexicana y en algunos cursos que tenían de actualización en el IMSS. en la reunión de Oaxaca yo comencé a empaparme muchísimo del estado. Ahí me aprendí la danza de la pluma, los zones mazatecos, la tonalteca y flor de piña, el jarabe mixteco, muchas, muchas cosas. Tuve contacto con un indígena zapoteco de ahí, Benito, del que aprendí muchas cosas. me enseñó algunas canciones en zapoteco y me enseñó los zones huautlecos en la lengua indígena que los tengo escritos por ahí. Total, en una de las noches que nos vamos a cenar, nos invitan a una cena grupal a todos, pues estábamos ahí, llega un mariachi, comienza a tocar el son de la negra y nos paramos Eva Nieves y yo a bailar y nosotros muy orgullosos porque todo el mundo nos estaba viendo y todos comentaban y demás y nosotros dijimos, ay, les está gustando mucho lo que estábamos bailando. Nada, pues estábamos bailando un son de la negra que no era el que se baila en Jalisco, era el que se bailaba en la academia de la danza, entonces acabamos de bailar y luego, luego. digo, a ver, Jaimito, ¿dónde aprendiste ese son de la negra? El maestro Cárdenas, pues es que nos lo enseñó el maestro Andrade, pues será muy Andrade pero ese no es el son de la negra, ¿tienes que ir a Jalisco a aprenderlo? Está bien maestro. No, pues ya de ahí comencé yo a salir a distintos estados. En el 84 el congreso fue aquí en Nuevo León y terminando el congreso me fui con un amigo que bailaba en el ballet folclórico del maestro Miguel Vélez Arceo que a mí me impresionó muchísimo cuando fuimos al encuentro del IMSS ahí me tocó ver al grupo que tenía el maestro Vélez Arceo del IMSS en ese momento y ahí conocí la danza de chules, la danza de negritos, la danza de los guaguas, pues todo lo que tiene, lo que tenía el maestro en su programa Raíces. Me dejó impresionadísimo con sus dibujos coreográficos, tomé nota de todos los trajes mientras que todo mundo estaba disfrutando y aplaudiendo, yo estaba con una libretita dibujando los trajes rápido, poniendo las líneas, poniendo los colores que llevaban esos listones y demás. Yo estaba bebiéndome todo lo que podía. Entonces, cuando conozco a ese muchacho que vino al Congreso de Nuevo León, me lo hago amigo y lo, como que lo obligo a que me invite a ir a Jalapa y me dice, sí, Jaime, te invito, vamos a Jalapa. No, pues allá voy. Mi interés era estar cerca del maestro Vélez y conocer cómo enseñaba e ir a su ensayo y demás. No, pues llego yo con el afán de aprender y me dice, llegué a su salón de ensayo, me dice, Jaimito, ¿qué andas haciendo aquí? Maestro, es que me vine con Ernesto. Ay, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues ya que está aquí Jaimito, vamos a trabajar con él en Nuevo León. A ver, ponle la evangelina a los muchachos. Pues ahí estoy yo enseñando la evangelina y me dice, mira lo que voy a hacer con tu evangelina. Pues le hice unos movimientos y unos cambios de tal manera que queda aquella evangelina muy diferente a lo que yo conocía. Dije, ahí es donde yo comienzo a aprender mis lecciones primarias de creatividad. Es decir, lo que mi maestro tenía no quería decir que aquí así debía de ser, sino que ya viéndolo otra persona, surge otra manera de ponerla. Los pasos eran los mismos, los movimientos eran los mismos, pero el dibujo que estaba ahí la hacía diferente. Entonces dije yo, ah, entonces eso se puede hacer. Y bueno, ya en esa semana que estuve yo de vacaciones, era la semana que estaba yendo ya a los ensayos, me vine con la danza de guaguas, con la danza de negritos, con los matlachines, con los chules, cada lugar que yo visitaba me estaba trayendo muchísimo material. Fuimos a los eventos magisteriales, comencé a conocer a otros maestros, tenía suerte para darme a ver y para conectarme. Yo creo que más bien era mi necesidad de aprender la que me obligaba a contactarme. en uno de esos eventos el maestro vuelve a sacar el traje de Ramón Valdiosera, que yo no sabía qué historia tenía. Entonces, lo porta la maestra Silvia Gil y yo me pongo la ropa común de hombre de Nuevo León, sin cuera, nomás con la camisa de parches de colores, que no tenía nada que ver con los colores del traje de Valdiosera. eran, por ejemplo, una camisa gris con los vivos rojos y mi pantalón negro, vaquero, mi cinto y mi paliacate y mi sombrero. Y ya. Describí el traje y eso servía para que los demás se cambiaran y bailáramos. Cuando regresamos, yo ya estaba dirigiendo un grupo de danza en la sección, en la secundaria 40. Ya era promotor. Le digo, maestro, quiero poner en Nuevo León, pero quiero poner el guajolote. Me acuerdo que usted lo enseñó. Ah, sí, Jaimito. Encuentro la música. Sí, ve y búscala ahí en Discos y Pacto, ahí la tienen. Ah, bueno. Y los pasos, pues, pon los que tú sabes. Hazlo manera de cuadrilla, porque esa es una cuadrilla tejana, pero esa manera de juego y entra una pareja y entra otro y tú haz tus movimientos. No, no tienes que seguir una estructura. nomás manejo la manera de cuadrilla. Perfecto. Maestro, y me gustó mucho el traje ese blanco que tiene usted con azul. ¿Lo puedo poner? Sí, sí lo puedes poner. Bueno, ¿lo puedo copiar? Sí. Me saca el traje y le digo, ¿pero este traje qué, profe? Y me dice, apunta, mira, este traje, esto y esto y esto y esto, gobierno del Estado, creado en 1956, son puras representaciones de la región, por eso se llama traje regional de Nuevo León. ¿Y puedo bailar cualquier baile de Nuevo León? Sí. Inclusive, si quisieras bailar bailes de Linares, lo pudieras hacer, porque es un traje regional, no se limita solamente a los bailes de la región centro, puede ser también Linares, es la región. Bueno, está bien. Ya sacó el vestido con mi facilidad para el dibujo, pues empecé a hacer el dibujo. Para mi gusto, era un dibujo con unas ondas muy curveadas que más bien parecían olas y los picos del Cerro de la Linares de la Silla no estaban definidos, más bien parecían como olas en movimiento. Entonces, yo dije, estas tres curvas, estos tres picos son los de la M y esta figura es la del Cerro de la Silla. Perfecto. Entonces, las de la M, sigo la curva, no la voy a hacer tan ondulada, nada más a que se meje más o menos en la Sierra. Y los picos del Cerro de la Silla, sí lo voy a hacer más definido para que se vea cómo es el pico del Cerro de la Silla en realidad. Y es así como surge ese otro dibujo que ya algunos maestros lo han repetido. Por eso, ven algunos trajes que tienen el dibujo con unos movimientos muy curvos y otro que está más definido que es el que yo hice. Y le digo, maestro, ¿tengo que respetar estos colores? Sí. Tiene que ser el amarillo este oro porque representa la aridez del suelo. Las tres espigillas que lleva la amarilla es la aridez del suelo, el verde es el verde de sus bosques y el azul es el azul de sus montañas. Muy bien. Abajo es la representación rítmica que hay de la Sierra Madre y del Cerro de la Silla. Perfecto. Maestro, pero está muy currito y a mí me gustaría que se extendiera todo como se extiende el otro traje de Nuevo León el que siempre usamos. ¿Lo puedo hacer circular? Pues si tú puedes sacar la figura y lo puedes hacer, hazlo. No más respeto todo lo demás. No, pues ya hice el círculo, ya comencé a repetir ocho veces el dibujo que ya había sacado, ya gradué todo, ya hice el dibujo y sale el patrón y es así como la secundaria 40 estrena el traje de Valdiosera aquí en Nuevo León hay en el 77, 78 por ahí. Este, y empieza toda la gente a criticar. Ya está Jaime Guerrero ahí inventando porque también presenté la boda de Oaxaca y dijeron que era un invento y yo ya había ido a la Gela Guetza, Oaxaca, ya había visto cómo bailaban realmente las teguanas, no era el corredero y meneando la falda como de pronto se hace, tenían un movimiento muy sensual y cadencioso y demás, pues una de las del jurado me puso así no bailan las teguanas cuando yo venía de la Gela Guetza. Ahí está Jaime Guerrero también inventando el movimiento ese de las teguanas. Total, este, desde ahí me comencé, comenzaron a tildarme como estilizador cuando yo no era un estilizador y yo no sabía ni siquiera qué quería decir ese término. Este, total, cuando presento el traje de Valdiosera, no, pues el escándalo que eso era inventado y que no sé qué y no había la comunicación que hay ahora. Después, cuando fui al aniversario del Nayapan, que fue, creo que en el 80, parece que fue en el 80, no, no fue un poquito más adelante, creo 82, porque ya estaba magisterial, porque yo estaba sentado con Marcos Trinidad, mi compañero con el que dirigía el magisterial en ese entonces, mi director artístico, y se acerca el maestro, el esposo de Pati Guerrero, Javier Segura, Javier Segura, me dice, Jaime, este, ¿pudieras prestarnos tu modelo del traje de Valdiosera? Le digo, sí, ¿cómo no? Y entonces, se acerca Chelita y le dice, Javier, yo lo tengo y tengo el original, por así decirlo, y tengo también la descripción de ese traje. y me empezó a dar los datos, a decir otra vez lo que yo ya sabía con el maestro Andrade. Ah, bueno, entonces déjalo, Jaime, me lo va a prestar Chelita. Y es así como el Nayapan también comienza luego a usar el traje de Ramón Valdiosera. Pero, no sé por qué razón, siempre atacan a Jaime Guerrero y siempre atacan al magisterial cuando presentamos las cosas y lo presentan otros grupos y, pues, no, todo es maravilloso, nadie dice nada, no sé qué sucede. Total, este, bueno, así se comienza a dar. Hay una guerra tremenda con el traje de Valdiosera. Fue la razón por la que yo me retiré un tiempo del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza porque después de que me prohibieron ir a la reunión de Tabasco porque tenía muchas faltas y, pues, esas faltas todas eran justificadas porque yo había tenido funciones pero, pues, como que había había algo por ahí y les digo pero es que siempre justifiqué sí, pero justificabas después entonces eso no vale bueno, pues, ya que regresan pues ya se disculparon de mil maneras y que un compañero y que no lo podemos hacer y que no sé qué y total en esa reunión donde estaban diciendo que ya no hicieran eso y que bla, bla, bla comienza un compañero que se ha distinguido por atacar mucho verbalmente y empieza a decir que esos grupos que usan el traje de baldiosera que esos grupos que inventan otros bailes que esos grupos que sacan otros trajes diferentes y que esos grupos no sé qué y todos esos comentarios pues no había otro grupo que lo estuviera haciendo era el magisterial y era yo y entonces pues yo ya no soporté yo ya sentí que ese lugar no era para mí este le di mis puntos de vista este sí les expresé que cuando cuando se trabaja a un nivel elemental donde te piden 20 minutos de un programa pues no pasa nada pero cuando te llaman de un teatro de muy buen nivel por ejemplo el teatro de Goyado y que te dice el maestro Jaime Guerrero quiero un programa de hora y media de su puro estado de la Goyón entonces llevar hora y media este con unos bailes de antiguo y de clase media y de Linares y de Centro y hacer un chorizal de bailes de 30 minutos de cada parte pues no de dónde yo tenía que darle un movimiento a mi trabajo y obviamente hasta que uno tiene ese tipo de necesidades es cuando surge la necesidad de darle rienda suelta a tu creatividad si la tienes porque también pues hay o habemos personas muy limitadas ¿verdad? entonces como que cada quien hacemos a nuestra capacidad y entonces yo dije tengo que darle un movimiento a este programa con relación usando el vestuario los colores y haciendo otros bailes y darle un movimiento a esto y es así como surge el pedacito como surge de China Bravo y en ese entonces no surge todavía los otros bailes que después fui creando ya estos esos surgen posteriormente totales de los que vamos a hablar más adelante más adelante claro que vamos a hablar así es ¿cuál será el recuerdo más importante que tiene del maestro Andrade lo más importante que le dejó para Jaime Guerrero que se iba a convertir más adelante en director y en creador de diferentes obras un comentario un comentario muy grande que me hizo muy importante y que quizá para algunos vaya a sentirse como vanidad este pero no mucha gente me conoce y sabe que yo soy auténtico y yo no ando agarrándome de nada para para poder sobresalir o para que hablen de mí simplemente las cosas como son una tarde tarde porque teníamos la clase creo que a las nueve diez de la mañana y terminamos el ensayo a las doce pasadas de las doce en la sección cincuenta y en ese entonces pues yo siempre le ayudaba mucho al maestro Andrade y terminaba la clase y en ese entonces cargábamos con tocadiscos porque se usaban los discos él cargaba con su tocadiscos y sus discos en la otra mano y ahí va entonces terminamos y seguido me decía Jaimito vamos a almorzar íbamos a almorzar al restaurante Lisboa que está casi enfrente de la sección cincuenta cruzando la Alameda y ese día me dice Jaimito vamos sí maestro íbamos caminando y le digo maestro le ayudo con el tocadiscos no llévate los discos bueno pues ya íbamos cruzando la Alameda y se me ocurrió decirle maestro yo me siento cansado se me hace que voy a dejar de venir a la clase no sé unos dos tres meses para descansar y luego ya le sigo se paró dejó el tocadiscos en el piso y me dice mira Jaimito de la danza uno no se cansa nunca cuando realmente la ama qué pena que hoy me esté dando cuenta lo que realmente eres yo pensé que eres un muchacho diferente a los demás y estaba pensando en que quizá tú fueras fueras a encargarte de lo que yo más tarde no voy a poder hacer y de veras me estás desilusionando y no sé qué y yo bien asustado no maestro no se crean ya ves como nos ponemos con los maestros no se crean estaba bromeando sí me siento cansado pero no no voy a dejar no no olvídalo olvídalo vámonos no vamos a ir a almorzar no 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 vámonos yo ya me voy a la casa dame los discos ya vámonos y me dejó ahí y se fue ya tranquilo yo le aclaré y me dijo si realmente te gusta esto entrégate a él y si no mira no te metas más no inviertas el tiempo en algo que no va a ser tu pasión no fue una gran lección para mí porque de ahí en adelante no he parado como tú me has dicho no se puede no se puede es que digo como anécdota les comento que cuando nos encontramos en diferentes momentos del año pero regularmente en enero el primer momento que tenemos para encontrarnos es el homenaje a Tanguma que nos hace favor Hilda Tanguma de invitarnos y el maestro llega o ya para cuando llegó ya vimos que hizo tal o cual cosa entonces lo saludamos Ricardo Montelongo y yo y le decimos maestro ya párele ya sacó otras blusas de Nuevo León ya no haga faldas nos deja la vara muy alta entonces ya el comentario se ha convertido como como un clásico de enero de estar nos dando el abrazo de año nuevo y de y de comentar siempre eso maestro esta primera transmisión la estamos casi por cortar y la quiero cortar porque nos faltan ocho minutos hay muchos saludos y muchas preguntas que todas las vamos a comentar pero me gustaría que usted comentara que registro tiene del trabajo de estos maestros que también continuaron con digamos como con la vena del maestro Andrade Ibarra Chapa y Estrada mira el maestro maestro Juan Estrada fue un joven que creo no bailó mucho tiempo más bien dicho se convirtió en el amigo íntimo del maestro Daniel Andrade era el amigo de Parranda era con el que el maestro Andrade se juntaba para irse a tomar la copa para irse a dar la vuelta para irse a distraer un rato con el que se desahogaba con el que lloraba porque luego el maestro Estrada cuando yo me lo encontraba me decía Jaimito ya no haga renegar Andrade corta de esos molletes de huevo que traes en las orejas porque ya lo tienes bien en un lado porque en ese entonces se usaba el pelo largo y yo no me lo quería cortar total cada vez que tenía mi función pues me lo cortaba pero pues para los ensayos no este y así era Chascarrillo pero él tenía un don de mando y tenía su su punto de vista de la danza y él sentado siempre con un bastón llevaba el ritmo y siempre se auxilió de algunos de sus mejores muchachos y eran los que llevaban a cabo las prácticas él era como quien dice el coreógrafo y el maestro siempre tuvo a uno de sus alumnos allegados hizo algunos algunas propuestas personales como recuerdo el gallito que era un guapango muy atractivo creo creo que él tenía también los caballos panzones y creo que fue una secuencia que él hizo luego el maestro Javier Chapa era el chiquito de sus bailarines del maestro Andrade pero obviamente pues llegan las inquietudes ya tú quieres tener tu propio grupo el maestro Javier comienza a tener su grupo viene la oportunidad de abrir grupos de de danza en distintos estados del país del IMS y comienzan a ser casas del asegurado como se le decía antes en muchos lugares y el maestro Javier Chapa se va como maestro a Laredo a Nuevo Laredo Tamaulipas allá está un tiempo y luego regresa y ya sigue continuando acá su trabajo con el con el grupo de danza danzas de México así le llamaba a su grupo mi contacto con el maestro Javier nunca fue cercano siempre era nada más de Jaimito hola maestro cómo está era toda la relación que existía yo fui muy tímido y muy respetuoso de los maestros que estaban en ese entonces el maestro bueno y ya el maestro Javier ya hacía también sus propias versiones de sus bailes porque si algo le disgustaba al maestro Andrade era que le copiaran sus bailes tal cual él decía ¿por qué tienen que bailar así la grulla si pueden pescarse otra polca y que le pongan los mismos pasos que pesquen otros que hagan combinaciones pero que no la copien tal cual ¿por qué se tienen que estar copiando mis movimientos? y su coraje máximo fue cuando le copiaron el mezquitón allá por los 78 79 que surge el mezquitón este porque pues sí se lo copiaban y lo copiaban mal porque el movimiento todavía hay grupos que hacen el movimiento equivocado el que llamamos del cuereo donde se mueve la cuera debe ser en contra de la pelvis como si fuera un movimiento de exprimir y hay quienes todavía lo siguen haciendo para adelante junto con el movimiento de las piernas luego luego se ve los que vienen de la raíz de Andrade y los que lo tomaron de sus maestros que pues que lo tomaron del trabajo del maestro Andrade no directo de él luego el maestro Pepe Ibarra una persona muy importante hasta hace poco me enteré que también era linarense muy creativo adelantado a su época hizo aportaciones muy importantes él todos los bailes que tenía eran nacidos de su creatividad el maestro Andrade lo criticaba porque ya era el grupo representativo del gobierno del estado hacían funciones cada ocho días en lo que era la fuente Monterrey o en el kiosco de la plaza Zargoza era el grupo del momento tenía muchísimo apoyo o bueno al menos eso se veía y cada maestro quedan 25 segundos y vamos a retomar con el maestro Ibarra voy a cortar la transmisión y regresamos a las 7.3 más o menos no se vayan aquí nos vemos gracias a este luego maestro de nuevo sí gracias entonces nos quedamos en el maestro Ibarra quiero quiero recordarle a toda la gente que se va uniendo y que va a decir ahorita ya empezaron a platicar y todavía no estábamos todos que va a estar disponible la entrevista a partir del próximo viernes en la plataforma de YouTube en el canal del conjunto folclórico Reggio Montano y entonces bueno para finalizar toda esta etapa de bailarín nos quedamos con el maestro Ibarra Ibarra sí el maestro Ibarra tenía una manera muy dinámica de presentar sus estampas folclóricas yo veía su trabajo y a mí me gustaba mucho era un trabajo muy muy dinámico muy colorido sus bailes de Nuevo León diferentes y ahí bailaba una amiga mía Julieta Sonia Camero era mi compañera del grupo E de la normal Miguel F. Martínez y me decía Jaime vente para acá con Pepe para estar juntos y bailar mira acá está bien padre le digo pues es que estoy muy a gusto con el maestro Andrade sí pero ya aprendiste con él lo que ibas a aprender vente para acá no no me gusta estar con el maestro Andrade bueno pues allá quédate y cada quien nos quedamos en nuestros grupos el maestro Pepe fue una persona que dejó también mucha huella por ejemplo el maestro Valdemar Gutiérrez es uno de sus alumnos y sí por comentarios de Valde nos dice que cuando cuando él se despidió le dijo nada más te voy a pedir que no pongas un solo de mis propios bailes si ya vas a ser maestro tú tienes que tener la capacidad de crear tu propio material no quiero ver mis bailes en tu grupo y fue así como el maestro Valde se ve también obligado a hacer su propio trabajo y bueno pues eso es es bueno también porque pues de esa manera tú ya vas formado de una manera a como te tocó tu maestro pero luego pues tienes que sacar tu propio la propia identidad y no porque debas de tener una propia identidad sino porque eso surge solo no hay quien te diga tienes que tener tu propia imagen sino que eso se va dando cuando la persona es capaz de hacer su propia imagen hay muchos grupos que los vemos y pues son repetidores de lo que existe en el país son pocos los directores de grupos que realmente son coreógrafos y que son capaces de hacer su propio repertorio o darle un tinte particular para que se diga este es el el grupo fulano de tal ¿verdad? entonces así era el maestro Pepe Ibarra y de Pepe Ibarra guardamos un recuerdo muy bonito al igual que de los otros compañeros pero de él hubo un detalle muy especial hablábamos poco nos encontrábamos solamente en algún mitote folclórico porque él alcanzó a participar en los mitotes y cuando el magisterial celebró su décimo aniversario creo nosotros estrenamos una coreografía que se llama Montemorelos fiesta de la naranja y esa coreografía para nosotros fue una inspiración muy fuerte fue como la fuente donde vivimos para crear nuestro trabajo y fue el trabajo del maestro José Ignacio Ibarra él tenía una coreografía que llamaba siembra y cosecha entonces sobre ese material nosotros hicimos nuestro propio concepto y es así como surge Montemorelos fiesta de la naranja para estrenarlo yo le mandé una invitación con uno de sus ex alumnos Raimundo Gómez Veloz había llegado al magisterial porque el maestro Pepe Ibarra tenía una manera muy especial de ser y era sumamente exigente entonces pues este muchacho le llegó tarde a un ensayo y le llamó la atención tan fuerte lo corrió y le dijo no vuelvas y entonces este muchacho pues no volvió con el afán de seguir bailando llegó al magisterial luego llegaron otros dos tres compañeros de allá de Pepe Ibarra cuando íbamos a estrenar esa coreografía le dije ve con el maestro les dije voy a llevarle una una invitación al maestro Pepe para que nos acompañe y que vea lo que hicimos y que sepa que que estamos haciendo una especie de pues de honor a su trabajo y me dice este muchacho no dame la oportunidad de írsela a entregar yo porque quiero aclarar algunas cosas es mi maestro yo lo quiero mucho y a mí me duele que cuando nos vemos no me salude entonces eso dio pie para que él fuera platicara con él y le dijo bueno y por qué me vienes a dejar la invitación que que de importante tiene esto maestro es que vamos a presentar la fiesta de la naranja y se basaron en el magisterial en su trabajo para hacerlo de ellos y aquí está el programa de mano que se va a dar y aquí está donde se está mencionando su nombre este dándole crédito a su trabajo como antecedente y ahí dice basado en la obra coreográfica del maestro José Ignacio Ibarra ese detalle a él le gustó mucho estuvo presente en nuestra función y ahí lo mencionamos de manera especial diciendo que era la inspiración de ese nuevo trabajo entonces bueno guardo también ese recuerdo muy bonito del maestro Pepe Ibarra muy bien el próximo año primero Dios se cumplen cuatro décadas desde aquel 1981 cuando se fundó el ballet esporto magisterial Nuevo León y que Jaime Guerrero ya había desde una temprana edad estudiado dibujo de canto pintura había tenido clases de danza moderna clases de danza regional pero en estos primeros cinco años ¿cuál es el registro de estos primeros cinco años de este magisterial temprano en su primera etapa? me gustaría déjamos platicar a veces mira fue fue muy singular el inicio yo ya había dirigido grupos de primaria grupos de secundaria y una tarde llega quien era uno de mis mejores amigos Alejandro Rodríguez Lucio y me dice estaba yo trabajando en mi escuela primaria nosotros nos veíamos como amigos y bailábamos juntos ahí con el maestro Andrade y salíamos juntos a pasear con Sabaz entonces llega y me dice Jaime nos quedamos sin director y queremos que tú nos dirijas pero ¿por qué? pues nomás nos dejó ya no nos entendimos y andamos buscando un director ya fue una maestra no nos gustó mucho ya fue otra maestra más que llevó otra compañera no nos gustó mucho y pues yo les dije que te conocía y que iba a llevarte ah bueno pues está bien sí a mí eso me dio muchísimo gusto porque ya había dirigido grupos a ese nivel y ya eso era dirigir un grupo de adultos y pues el hacer un trabajo con adultos y ya un trabajo continuo pues es ver realmente ya realizado tu trabajo no es lo mismo hacer un trabajo en un periodo escolar y viene otro y lo haces y viene otro y así nada más y nunca ves el avance real de tu trabajo entonces es así como me llaman voy les doy una clase me dijeron que si les podía dar la clase del domingo porque fue un sábado les di la clase el domingo y ya el domingo me dijeron que había pasado la prueba que si me querían como director total eso fue en una tarde de noviembre este seguimos teniendo clase en noviembre mitad de diciembre del 80 y en el 81 ya continuamos hicimos convocatoria llegaron más maestros y ya en febrero del 81 lo damos como fecha de inicio porque es cuando tenemos nuestra primera reunión social en realidad comenzamos desde el 80 pero en el 81 ya arrancamos con toda la gente que se había anexado otra cosa pues fue que desde un principio a fines del 81 nos dicen que tenemos que prepararnos para representar a la sección 21 en los juegos magisteriales porque se reactivaban y bueno pues nos fuimos a los juegos magisteriales se presentaron 44 grupos nacionales y de esos 44 grupos nacionales mencionaron a los 10 mejores grupos quedando entre ellos el magisterial bueno pues ya eso nos va dando más confianza al siguiente año existía un movimiento en el sindicato que se llamaba vanguardia revolucionaria y el que lideraba eso era el secretario general del sindicato y nos piden a los tres mejores grupos no los cinco mejores grupos para que fuéramos a hacer una función al teatro Morelos en Aguascalientes un teatro muy chiquito pero precioso de las joyas de la arquitectura mexicana colonial mexicana total fuimos allí estuvimos y luego cuando salimos uno de los maestros que finalmente se convirtió en uno de mis mejores amigos mi casi hermano Armando Correa le dice Alejandro Rodríguez presentame tu maestro ya nos conocimos y nos dice felicidades maestro quedaron en los puntajes más altos no puedo decirte nada más pero quedaron en el puntaje de los puntajes más altos y le digo yo Alejandro pues si esto no era concurso bueno pues no fue concurso pero era algo callado porque después iban a seleccionar los tres mejores grupos que representaran al sindicato en un evento que se iba a hacer en el teatro de la ciudad en la ciudad de México donde bailaba el grupo Aztlán de Silvia Lozano total ahí llegamos los amigos de Yucatán los amigos de Michoacán y nosotros Nuevo León y ya de ahí al siguiente año nos fueron moviendo en todo el país con el movimiento de vanguardia revolucionaria y luego que verbenas populares en San Luis Potosí y un montón de cosas que iban surgiendo este y bueno pues así va la vida de Magisterial otro evento dentro de los cinco primeros años de Magisterial fue que en el 84 nos llaman de este Guadalajara Jalisco se organizaba la muestra folclórica de la nación y nos pedían que estuviera Magisterial con un programa exclusivamente de Nuevo León de hora y media entonces pues es cuando me pongo a trabajar muchísimo con los muchachos no teníamos la danza de matlachines en ese momento armamos la danza de matlachines la vestimos le di una renovación a los trajes de antiguo se hizo la motivación para poder ligar con con eso ahí ahí nace la motivación que tenemos para los bailes de antiguo ahí parto el programa este de Nuevo León que teníamos se presenta al Nuevo León con el traje de Valdiosera iniciando con el Guajolote de China Bravo Bávido Návido Evangelina y Lucero con eso cerramos la primera parte del programa y la segunda parte del programa ya era los bailes de Linares y luego terminábamos con la grulla los jacalitos y el mezquitón era lo que teníamos ya como final del programa ese es otro evento muy importante que pues va marcando la vida de Magisterial porque éramos un grupo que apenas tenía cuatro años de estar trabajando sobre otros grupos que ya tenían mucho tiempo y que hubieran volteado los organizadores de ese evento que hubieran volteado a ver nuestro trabajo pues era algo sumamente importante porque pues en ese entonces no había las redes sociales donde das a conocer tu trabajo y en dos por tres ya saben quién es el grupo fulano de tal en ese entonces era muy muy complicado darte a conocer este y bueno pues así fueron los los primeros cinco años de Magisterial qué coreografías se conservan de ese tiempo más el guajolote el guajolote es desde siempre los matlachines la evangelina le cambié el dibujo coreográfico el pábido návido sí es desde entonces los matlachines surgen en el 84 desde entonces es así en ocasiones le varío el dibujo dependiendo del tiempo en ocasiones le varío la entrada dependiendo si es cerrado o si es abierto el foro los bailes de casino son los mismos la misma estructura solamente he cambiado los diseños de los trajes pero siempre ha sido bajo investigación o sea los diseños siempre se van sobre investigación siempre sobre una gama de color o sobre algún patrón porque la ley dice la ley escénica es que si tú vas a meter distintos diseños tiene que haber un detalle que uniforme a todo si es un grupo ya sea en color ya sea en algún detalle en algo o si va a ser si va a ser este distintos diseños pues de preferencia que sea un solo color para que puedan que no se vea tanto tanto mezclado pero bueno digo es una ley que yo he escuchado pero finalmente pues es el gusto de cada director de grupo cuando es maestro que usted dice ya estamos ahora sí en magisterial con el estilo con la calidad en el momento en el momento en donde usted considera que su grupo ya está listo y ya logra todo lo que tenía pensado usted como artista hacer con un grupo y de alguna manera también creo que ya cuando usted crea que todo ese que estaba completo todo el paquete completo es cuando empieza a difundirse mucho más pero cuando es que usted considera que este trabajo ya está totalmente integrado mira me hizo abrir mucho los ojos mi relación con Marcos Gerardo Trinidad Marcos Gerardo Trinidad llega a Monterrey en el verano del del 80 y es cuando yo lo conozco y nace una amistad muy cercana entre los dos y en el 81 que ya arrancamos formalmente con Magisterial yo lo invito a que me ayude a dirigir el Magisterial y entonces él se convierte en una pieza muy importante del Magisterial él era apasionado de la danza muy escénica y su máximo ídolo era la señora Amalia Hernández entonces me dice Jaime cómo ves si hacemos un programa para para el 82 era un año después era un era muchísimo el compromiso le dijo no es demasiado porque acabábamos de ver la función del del Nayapan creo que un año antes este o en ese año en el 81 no recuerdo muy bien y él me dijo el Magisterial tiene que hacer una función como esta para el siguiente año le digo es demasiado dice no y él tenía ya había tenido un grupo en Nuevo Laredo y tenía trajes de concheros tenía los trajes de los zones de Michoacán de Amalia Hernández tenía trajes de 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 Guerrero para hacer tarima y entonces me dice mira yo tengo esto y esto y esto tú tienes esto le digo bueno pues yo puedo hacer los trajes de Veracruz de aquí allá y podemos hacernos de los trajes del Istmo para presentar la boda porque desde entonces mi pasión era la boda del Istmo luego ya le enriquecí muchísimo porque bueno ya no era un montaje que yo había sacado de un escrito y de lo que yo me acordaba que había hecho con la maestra de la Lidudina sino esto ya ya había estado yo en una boda ya había ido a Juchitán entonces ya me había yo enriquecido muchísimo y es como surge luego la boda que actualmente tenemos este y es así como nos ponemos a trabajar y desde que comenzamos con magisterial comenzamos con las clases de técnica porque para mí una persona con una preparación técnica te brinda muchas posibilidades y puedes auxiliarte de esas otras disciplinas para hacer tu trabajo más escénico si hablamos de una danza escénica porque si alguien es totalmente tradicional obviamente no tiene para qué meter estas disciplinas pero yo siempre me fui por el lado escénico y si quiero aclarar eso desde ahorita porque a la vez pasada me llegó un comentario muy pues muy muy crudo porque decían ¿por qué te están felicitando por esos 50 años de llevar la danza si has echado muchas mentiras y y has hecho de la tradición lo que te ha dado la gana y no sé qué de que te aplauden me decían en ese en ese mensaje y yo siempre he sido muy honesto yo jamás he dicho que lo que nosotros hacemos es auténtico y que es una danza tradicional siempre he sido honesto y siempre he dicho es una danza escénica es un baile escénico es un programa este es un espectáculo folclórico verdad y luego también nos dicen ay ya va el show de magisterial como que usan la palabra show para despectivo cuando el show pues es demostración nada más es lo mismo es lo mismo el significado viene siendo lo mismo entonces este es una danza muy escénica y yo desde entonces tuve la visión de hacer un trabajo no porque yo me propusiera hacer las cosas creativas y que yo dijera voy a hacer algo totalmente diferente no yo quería hacer un trabajo sutil elegante delicado en las mujeres muy fuerte en los hombres este y apoyarme en eso si iba a hacer una danza de la pluma obviamente no va a saltar igual un joven que no tiene una preparación técnica adecuada si es natural va a saltar de una manera pero si tiene formación técnica va a saltar de otra si va a dar giros se va a auxiliar de la espalda si lo cree conveniente y eso le va a ser un giro más armónico hay muchas hay muchas cosas donde puede entrar la preparación técnica y cuando yo comencé a trabajar el programa vamos a decir el de Nuevo León comencé a descubrir que estos bailes como nos decía el maestro Andrade surgieron en los grandes salones y luego bajaron al pueblo por eso se bailan de manera tan elegante porque primero fueron bailados por la gente rica toda suavidad todo pose brazos por aquí brazos por allá la distancia entre ambos porque no pueden andar embarrados o sea todo tiene que tener su posición para que aquello luzca elegantemente y entonces descubrí que las posiciones de danza clásica están retratadas totalmente en el trabajo de brazos del shotis y en la polca es lo mismo no es lo mismo que tú subas el brazo estirado porque te dijeron levántalo a que subas el brazo colocado y amarrado con la base de su espalda porque así no te vas a cansar y vas a tener siempre una presencia fuerte de ahí el porqué en ocasiones me dicen maestro porque sus muchachos se ven diferentes se ven así como muy fuertes pues no sé es que tienen mucha energía para bailar no es es el trabajo que hay detrás de todo eso es como la estructura de las cosas grandes si vas a hacer una cosa grande tiene que tener una estructura muy especial para que se pueda sostener así es el cuerpo el cuerpo tiene que estar el cerebro tiene que estar consciente de todo lo que se asimiló de lo que se asimiló para que luego esa memoria corporal el bailarín recurra a ella y ya no tengas tú que como director estarle diciendo levanta el codo hace esto al otro como estarle describiendo cada articulación no pues ya un bailarín que está consciente de su cuerpo te da la figura que tú quieres y la expresión que tú quieres entonces cuando yo comencé a trabajar con magisterial yo no quería que las mujeres bailaran como hombres porque a mí me tocó bailar en la época en la que el maestro nos decía mueve a tu compañera dale la vuelta a tu compañera dale la vuelta a un lado y dale la vuelta al otro era moverlas y eso resultaba a veces desagradable porque si la muchacha no cuidaba su posición o no cuidaba sus enfoques se veía como si anduvieran peleando la muchacha agachaba la cabeza para darse la vuelta y se veía como gallina despuescuesada entonces esas cosas a mí me llamaban la atención y dije no eso no se ve bien cuando yo ya trabajé con el magisterial ya empecé a conocer la técnica porque yo tomaba la clase con muchachos yo tenía que conocerla también a fondo y yo me chutaba las clases de danza contemporánea y acabábamos bien adoloridos y escurriendo y tuvimos como maestros a excelentes maestros siempre me he buscado lo mejor que tengo a la mano últimamente está el maestro Rolando Ramírez uno de los mejores exponentes de la danza aquí en Nuevo León el maestro Jaime Sierra fue nuestro bailarín y maestro de nosotros de danza contemporánea Brice Escobedo René García estuvo también uno de apellido Becerra que era bailarín ex bailarín de Amalia Hernández Misraín Araujo nos dio una temporada clases Marta le decíamos Marta Martirio porque era un martirio hacer las clases con ella Marta García creo que Marta García este total esas clases para mí son básicas y yo trabajo de manera independiente mujeres y hombres y cuando veo que las mujeres están haciendo un movimiento muy tosco pues empiezo a decirles de manera ofensiva para que me entiendan rápido a veces les digo no eres albañil si pongo un albañil hace el movimiento más suave que tú está consciente de esa mano está consciente de sus dedos porque hasta de eso hay que tener cuidado hay muchachas muy toscas que si no las cuidas se ven toscas hay muchachos muy delicados que si no los cuidas se van a ver delicados y el hombre en la idiosincrasia del mexicano el hombre es fuerte y la mujer es suave el hombre es bronco y la mujer es sutil entonces si no presentas esa imagen en los hombres y en las mujeres no estás haciendo un pues un trabajo correcto maestro eso voy a hacer ahí un paréntesis porque ya en repetidas ocasiones me ha dado mucha risa porque Edgardo Gutiérrez comenta que le sigamos la plática en el al que está muy interesante y comenta si ya cortez que si efectivamente si les les ha comentado que parecen albaniles en diferentes momentos estuvo comentando la maestra Lorena Magallanes que estaba llorando de recordar todos estos momentos entonces bueno pues ya regresaremos a todo eso recurrimos los directores porque no tenemos todo el día con ellos de por sí ya nomás se dan las cuatro horas de ensayo que para nosotros ahí es un ratito y para ellos ya es una eternidad no pues si los ensayos en un grupo fuerte donde ya tienes un compromiso muy muy fuerte no puedes tener un ensayo de dos horas por favor se te va a encalentar y en empezar a decirles vamos a hacer esto y ya se acabaron las dos horas no este trabajo es arduo y es de entrega por eso no cualquier bailarín dura en los grupos fuertes porque ahorita los jóvenes no llevan la mentalidad de entregarse completamente muchos me dice alguno de los muchachos Gamaliel me dice maestro es que ahorita los jóvenes buscan la marca ¿cómo que la marca? sí pues si estoy en magisterial pues ya tengo una buena marca si estoy en CFR pues ya tengo una marca si estoy en el fiesta mexicana pues ya estoy en una marca los jóvenes de ahorita no pues están muy equivocados y si se asoman por docenas cada vez que tenemos este las famosas audiciones que yo más bien son invitaciones oye se llena el salón como con 30 40 yo digo ay que padre ojalá y de aquí se quede la mitad no hombre se quedan como tres al final es todo no nos aguantan el ritmo no les gusta mucha pasión no nos llorita así es maestro este continuando con todo esto a mí me gustaría que nos contara cuál ha sido la referencia en el estilo para hombres y para mujeres naturalmente destaca en las mujeres la maestra Lorena Guerrero desde mi particular punto de vista las bailarinas de diferentes generaciones que he visto porque soy seguidor del trabajo del magisterial tienen todas como algo de su propia personalidad pero todas coinciden en el estilo de la maestra Lorena Guerrero entonces me gustaría que nos hablara un poquito acerca de este estilo de la mujer y también del estilo del hombre dentro del ballet folclórico magisterial sí mira la primera que destacó mucho con relación a la expresión fue precisamente Lorena Magallanes ella es de las primeras que se integraron luego luego al magisterial ella estaba en la UR tenía una beca por estar ahí en la UR bailando y le dice Marcos fíjate que se integró un grupo nuevo es el magisterial yo voy a estar como director artístico Marcos estaba también ahí en la UR y le dice ¿y cómo le vas a hacer con la beca? no pues la voy a renunciar yo prefiero bailar en el magisterial y le dice Lorena yo me voy contigo no y tu beca ay no me importa voy a hablar con mis papás y yo me voy también para allá y se vino Lorena Magallanes se vino otro muchacho también este Homero de acá de Suasuo este y bueno también por ahí nos ganamos la antipatía de algunos compañeros directores porque el magisterial nació con mucha fuerza desde un principio si nosotros pretenderlo en ocasiones dicen ay yo voy a hacer esto y esto y esto para llamar la atención y para no sé hacer cosas negativas no aquello era nada más surgir por trabajar yo quería trabajar con mi idea de la danza porque ya lo había hecho a los otros niveles y yo quería hacer algo más entonces se vienen bailarines del maestro Juan Estrada también se viene otro del maestro este Javier Chapa y así poquito no mucho sino no sé uno dos tres ya pero se empezaron a integrar entonces pues de aquí Lorena Magallanes con su expresión comienza a contagiar a las demás muchachas Lorena era muy chiquita Lorena llegó al magisterial de trece años era grandota pero de edad era muy pequeña y su ídolo tú sabes que a esa edad te formas ídolos y su ídolo era Lorena Magallanes pero de más chiquita cuando yo bailaba y que bailaba con Eva Nieves y que nos iban a ver bailar le decían a Lorena ¿cómo baila Nieves? y Lorena abría el abanico y empezaba a reír así muy grande porque así sonreía Eva Nieves entonces ella ya tenía una imagen de referencia desde muy chiquita Eva Nieves y su gusto definido por la danza después toma el modelo de Lorena Magallanes y Lorena Magallanes también siempre ha sido muy delicada y es muy mojeringa con su rostro siempre está coqueteando con el muchacho y voltea para el otro lado pero muy muy suavecita y mira así de una forma muy sugestiva pero no porque tenga la mirada sugestiva sino porque no veía bien y no traía pupilentes entonces ella tenía esa mirada sugestiva pero por necesidad este y Lorena comenzó a tomar el modelo de Lorena Magallanes se va a Lorena Magallanes porque Marcos decide retirarse para integrar su grupo que era el del DIF Nuevo León y ya me quedo yo solo a dirigir el magisterial y Lorena como era su amiga del alma pues obviamente no lo iba a dejar me dijo Jaime te quiero mucho pero no puedo dejar a Marcos claro que no y se fue con Marcos entonces Lorena ya quedó como la referencia lo que era Magallanes ya Lorena Guerrero queda como referencia al no tener la inspiración de Lorena en frente ya ella se convierte como que en el como que en el modelo a seguir sin querer y luego estando en una de esas trabajando me dice Jaime ¿cómo ves si en lugar de abrir el abanico aquí como lo abrimos normalmente ¿cómo ves si mejor lo abrimos arriba así suavecito y volteamos a verlo y luego ya lo bajamos ya nos abanicamos suavemente acá y guay se ve muy bonito a ver háganlo y ya lo fueron repitiendo todas y ya quedó como un estilo del magisterial que en ocasiones me dicen maestro ¿verdad que así se abanique Nuevo León? no, 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 no ese es un estilo que nosotros tenemos porque surgió de una manera espontánea y nos gustó pero el abanico se usa como se usa en todos lados la manera de abanicarse es aquí nada más escénicamente luego el maestro Vélez lo empieza a suavizar con sus bailes de la huasteca y les empieza a dar el ritmo del huapango entonces yo veo eso en las bailarinas del maestro Vélez y digo ah que bonito se ve y entonces ya le pido yo a mis muchachas que se abaniquen tranquilamente que no lo hagan fuerte y bueno así surge el modelo de Lorena Guerrero que por muchos años fue la base para las muchachas y ahorita pues con mayor razón dirigiendo el juvenil pues obviamente todas son el reflejo del juvenil tuve una bailarina Fabiola era el doble de Lorena exactamente igual y Fabiola luego fue maestra del infantil y haz de cuenta que eran otra vez las chiquitas las Lorenitas también otra aportación de Lorena una vez estando bailando el potrillo dice que no sabe que le dio y de la emoción extendió sus brazos y luego los bajó y se acordó que eran abajo y ya tomó su falda delicadamente y la puso en la cintura y luego después ya comenzaron a copiar eso pensando que así se bailaba y no fue un detalle que ella que ella tuvo en una función nada más este también Lorena tuvo mucha facilidad para el maquillaje cuando iniciamos nosotros el trabajo nosotros siempre buscamos pues perfeccionar el trabajo ¿no? y Marcos tenía una amiga en Laredo, Texas que distribuía productos de belleza y le dijo oye ven a darnos un curso de maquillaje escénico y nos vendes el material para las muchachas y fue así como a mediados del 82 antes de la función del primer aniversario este vino esta muchacha ¿te acuerdas cómo te llamas Lorena? Elena 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 era de de Nuevo Laredo vino trajo todo su set de maquillajes y que el polvo translúcido y que el contour y que no sé qué y que los correctores pues nada de eso se manejaba en ese entonces cada quien se maquillaba pues como podía entonces viene nos da todos los secretos del maquillaje teatral y nos empieza a dar modelos mira puede ser así en ese entonces se usaban los tonos rosa amarillo y celestito acá al final y bueno dejó ese patrón ese lo usamos como por dos tres años luego vino y dijo ya desaparecen los colores ahora es todo solo puede ser en este plata con este café por atrás o puede ser en este color rosa melón coralito con algo de amarillo encima y no sé qué ese me gusta y entonces ese maquillaje era más natural no se veía tan lleno de colores y acentuar la ceja y la pestaña tiene que ser grande y tiene que ponerse de esta manera y es como magisterial otra vez comienza a ser punta de lanza en hacer las cosas escénicas ya a partir de magisterial los grupos folclóricos comienzan a definir ya su maquillaje escénico teníamos un amigo en el ballet folclórico de México muy amigo de Marcos y le dijo oye ven a decirnos cómo se cómo se se peinan las bailarinas del folclórico porque nosotros queremos hacer tocados pero para poner una trenza y llenarla de incaíbles y luego quítatela y ponor cómo le hacemos para hacer que eso no se les caiga y poder hacer el cambio rápido ah mira pues haces tu chongo después haces una trenza base y luego y encima va el tocado tanto sí no pues sí era otra cosa y era una figura más estilizada de la bailarina entonces comenzamos a trabajar con esa idea en un tiempo fueron muy grandes cuando iniciamos pero poco a poco vas viendo tú y vas equilibrando ya lo que tú quieres ver en tu grupo y poco a poco fuimos dejando el chongo tan grande y se fueron reduciendo a que no les salga de los lados porque cuando sale de los lados las caras ya se ven redondas no debe de salir de los lados para que aquello nada más estilice hacia arriba y las caras se vean alargadas ese es otro de los secretos de magisterial para que las bailarinas siempre se vean así como como que muy estilizaditas muy femeninas ¿y qué referencia hay en el estilo de los pobres maestro? mira yo creo que ahí sí fue mi manera de bailar porque desde un principio cada movimiento que yo hacía y hasta ahorita cuando doy cursos yo me tardo mucho en ir enseñando un baile porque yo no me pongo a enseñar nada más la pisada yo me pongo a enseñar la colocación del brazo hasta donde llega si el giro va a ser hacia arriba de la cabeza o si va a ser totalmente vuelta completa doy todas las explicaciones me gusta que la bailarina tome su lugar y se mueva sola que no se vea que el hombre la está jalando entonces yo pongo el grupo de hombres el grupo de mujeres y vamos a hacer este movimiento ustedes así y las mujeres así y bueno cada cosa cada quien en su papel pero las mujeres son independientes ellas tienen que dar su giro solas y a donde va a ir el enfoque entonces cuando yo comencé a trabajar ya no era un Jaime Guerrero en medio de otros 15 bailarines que integraban el grupo del maestro Andrade ya era un Jaime Guerrero repetido por 12 veces por 20 veces por las veces que fuera porque desde un principio yo he enseñado todo cuidando las posturas que yo hago al bailar cada cosa y recuerdo muchísimo que si va a ser el chatiz debe de haber un espacio muy grande la pareja se toma de las manos pero con toda la amplitud que puedan tener y si se va a girar se va a girar dando frente los torsos lo que voltea se el avance en la pelvis los torsos se siguen quedando frente a frente porque debe ser esa la relación hay algunos que ladean los brazos y ya es el rompimiento de la pareja ya la pareja te quedó viendo hacia su avance y el del hombre igual no tiene que ser frente a frente la relación y me acuerdo que cuando el maestro nos enseñaba el chatiz nos llevábamos mucho tiempo porque las posiciones eran todas y todas se tenían que respetar y los acentos igual hay acentos donde ve el golpe y hay acentos que se dan con las rodillas nada más yo fui acentuando más grande esos acentos en las rodillas porque cuando bailaban el chatiz yo veía las figuras de las bailarinas muy tristes no había ningún movimiento de la falda todo todo era muy planito y yo dije no puede ser entonces ya empecé a hacer más grande el movimiento de la pelvis en los cruzados en todo donde yo podía hacía eso después dije bueno si acentuamos si el movimiento lleva la rodilla arriba pues lo voy a hacer un poquito más arriba para que la falda tenga un poquito de movimiento porque pues la falda si no la mueves con la pelvis y con tus rodillas la falda no se mueve entonces todos esos detalles fueron haciendo que fueron crean que fuera surgiendo un estilo diferente pero no era un estilo inventado era un estilo acentuado de lo que yo había tomado con el maestro Andrade pero también utilizando la técnica para hacer esos movimientos sí sí porque si se estudia su trabajo con detenimiento te das cuenta que el 99.9% de los pasos son los pasos del maestro Andrade sí pero hecho con técnica digo me detengo un poquito al decir esto porque no quiero errar pero si es como mi particular punto de vista no sé si usted pensó en eso sí es cuidar es cuidar mucho hasta la posición de los pies porque hay personas que de manera natural pisan con los pies viscos desde ahí está la obligación del maestro de enderezar y se tiene que trabajar muchísimo con las personas y en los finales obviamente ver la posición de los pies porque si te descuidas unos van a tener sus pies viscos y eso escénicamente no se va a ver bien ahí está la estilización de la que nos tachan a los maestros que nos gusta la danza escénica porque los que manejan la danza tradicional pues obviamente hicieron un remate y ponen la posición de su pierna como de manera natural la tienen si son cerrados pues ahí está cerrado si tienen sus piernas separadas pues ahí están las piernas separadas si por naturaleza tienen los pies viscos pues están también con los pies viscos entonces es la tarea del maestro de danza cuando quieres tener un grupo escénico con esta pregunta vamos a terminar esta sesión vamos a ir a la siguiente son las 7.50 7.54 vamos a estar de regreso para tomar tantita agua y pararnos un poquito y estamos de regreso en breve para la última parte donde vamos a hablar lo último del magisterial pero vamos a hablar de una manera un poquito más personal con Jaime Guerrero el artista les agradezco a las 40 personas de 35 oye no estaremos hablando nada más tú y yo a lo mejor ya nadie nos está viendo no tenemos de 35 a 45 personas viendo el en vivo todo el tiempo no ha bajado de ahí y los comentarios siguen ah bueno bien pues digo hemos tenido registros y lo hemos hecho en dos programas pero pues este es de tres y pues vamos a hacerlo de tres ya regresaremos en breve a la última parte no se vayan maestro muchísimas gracias continuamos hay que tomar tantita agua y pararnos tantito gracias maestro al contrario